Enlace Noticias consultó a la Corporación Autónoma de Santander CAS ante la inquietud de la población vecina de la sienaga San Silvestre y su inquietud por la muerte de peces en la zona. Desde allí, en entrevista telefónica, aseguran realizaron visita de inspección y estudio de la situación. Asegura el ingeniero encargado que se realizó un muestreo en el agua para determinar las causas de dicha situación. Sin embargo, hipótesis frente al asunto se manejan, aunque prefieren esperar confirmación del suceso, según lo arrojen los análisis de las muestras tomadas. Aún se desconocen las causas del fenómeno que provocó la muerte de diferentes peces, entre otras especies en la ciénaga San Silvestre. Una respuesta que esperan quienes alrededor se han sorprendido por la situación generada.